Bueno, ya estamos de regreso a La Mesa Caliente y bueno, les recuerdo que un día como hoy, hace ocho años, falleció en México uno de los más grandes compositores que ha tenido la música de este país. Nos referimos al poeta del pueblo, Joan Sebastián. Y hoy nos conectamos con su hijo, José Manuel Figueroa, quien no deja de recordarlo, obviamente. Bienvenido, José Manuel, a La Mesa Caliente. ¿Cómo estás? Hola, hola, en Miami, saludos. Qué bonita introducción a mi padre. Gracias por no olvidar las locuras, las canciones, las tonadas. A mi padre. Imposible, imposible olvidarlo, la verdad que sí. Muchas gracias por recordarlo, tan bonita, me llena el corazón. Gracias. Mira, José Manuel, te quería preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado afrontar como consecuencia de la muerte de tu papá? Obviamente, pues, ahorita no te puedo dar en particular algo en subrayarlo como lo más, pero yo creo que los espacios de los seres queridos que llegan a fallecer, es difícil llenarlos. Entonces, el amor no muere, entonces hay que saber dónde aplicar el amor que te queda por esa persona. A veces, últimamente estoy buscando caballos, ahorita ando haciendo un casting muy grande, muy amplio para una gira que voy a tener en Estados Unidos. Y de repente, el no tener a mi padre para poderle compartir o presumirle los caballos, el caballo que acabo de encontrar, y me traiciono a veces, me traiciono el subconsciente, no sé qué será, pero sí, de repente digo, y mi padre se hubiera vuelto loco con este caballo. Estoy segura que sí. Ese lenguaje ecuestre es el que nos unía mucho, obviamente también la guitarra y la poesía, pero eso normalmente lo haces en tus momentos privados, pero definitivamente sí, el caballo, haber descubierto caballos en mi carrera o en mi espectáculo, que sé que mi padre me los hubiera arrebatado. Estamos seguras que sí. José Manuel, hoy pensabas develar el busto de tu padre, pero tengo entendido que no lo vas a hacer. ¿Podemos saber cuál es la razón? Sí, este, bueno, principalmente, pues, mucha gente cree que estoy remodelando. En esta casita que está atrás de mí, aquí nació mi padre. Esta casa la construyó mi abuelo Marcos en 1940. ¡Wow! Mi abuelo la construyó, entonces, tenía 19 años. Él la construyó con sus propias manos. Entonces, para mí es muy importante, tiene un significado enorme, grandísimo. Realmente para mí, creo que este es el corazón del rancho, de Juliantla, para mí. Y el restaurarla, me cuesta trabajo que le quiten una piedrita que a lo mejor mi abuelo puso con tanto esfuerzo y con tanta ilusión de iniciar una nueva vida en su matrimonio. Entonces, precisamente la construyó mi abuelo porque se casaba. Entonces, tenía que construir primero la casa antes de poderse casar. Entonces, la estoy restaurando con gente profesional que se dedica a restauraciones, aprobados por Lina, y han hecho restauraciones en San Miguel de Allende, Jalisco, diversas haciendas, por toda la República. Entonces, los materiales que estamos buscando son únicos de la zona, de aquí, de la tierra, de Juliantla. Entonces, nos cuesta trabajo ir encontrando ciertas piedras y cierto material para que quede realmente como debe de quedar, ¿no? A lo que se quiere, que es el adobe, las piedras de río, las piedras... Y José Manuel, sabemos lo importante que era Juliantla para tu padre y que estés haciendo esas mejoras. Sabemos lo contento que debe estar ahí en el cielo. Y en este día que es muy doloroso, pero también muy especial, que fue el día en que ascendió al cielo y se convirtió en leyenda. Gracias por ver el video.